Me piensas conmigo Con sentimiento El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero el de mi abusó El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero el de mi abusó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que el menor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscándote de la gente Me trajo a ti eternamente Me quiero decirte así Por tu amor quiero decirte que loca estoy Y quien piensa de confiada Gracias es conmigo Hola estoy, la noche se hace más allá Si me la paso pensando en quien Gracias es conmigo Y el saludo va para publicidades J.E. El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero el de mi abusó El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero el de mi abusó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que el menor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscándote de la gente Pensando en ti eternamente Me quiero decirte así Por tu amor quiero decirte que loca estoy Y quien piensa de confiada Y quien piensa de confiada Gracias es conmigo Hola estoy, la noche se hace más allá Si me la paso pensando en quien Gracias es conmigo Por tu amor quiero decirte que loca estoy Y quien piensa de confiada Gracias es conmigo Yo ya estoy, la noche se hace más allá Si me la paso pensando en quien Gracias es conmigo Y en California Viscos el Rey Lion King Y el amor a mi ha llegado